Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí me presento y para todas las bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy vamos a seguir haciendo manualidades, vamos a seguir reciclando cositas que ya tenía de otro año y como ya lleváis la gama de los vídeos estos de esta navidad que son en turquesita y rosa y pues eso, en esos colores, vamos a estar customizando adornitos y haciendo pues eso, dándole otro aire a cositas que ya teníamos de otro año y en esta ocasión vamos a estar arreglando este pinito de aquí, que lo podéis comprar este año porque es de Teddy o hice el tour de la tienda de Teddy en unos vídeos anteriores y lo volví a ver, o sea lo traen todos los años. Este lo compré, bueno estaba aquí en la casa pero es de Teddy y se compró el año pasado. A ver, tiene luz, ahora no quiero encender, sí vale, tiene lucecitas, no sé si se puede apreciar, pero tiene luces y pues es muy sosón así con blanco y maderita como muy rústico que era como se decoró el año pasado y también he encontrado por ahí, arrumbado ya en el sótano, este centro de mesa o portabelas como queráis llamarlo que también está en tonos muy rústicos, que no es nada, 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 pues el estilo que como ya sabéis estamos haciendo este año así que lo vamos a estar customizando. Si quieres ver este vídeo y no perderte con dos detallitos cómo va a quedar de impresionante estos dos arreglos para navidad, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, vamos a empezar por customizar este pinito de aquí, para eso vamos a necesitar pues bolitas en esta ocasión tengo estas de primar que son súper pequeñas, traían 30 y costó 2 euros con 50 y trae los colorcitos que estamos decorando este año que es el verde mint, el rosita y el dorado que está el de primar y lo compré exactamente pues para hacer día de guay porque estas bolas tan pequeñas en el árbol pues como que no se ven y tengo aquí más bolitas un poco más grandecitas que me han sobrado de las mismas que hemos estado poniendo en el árbol me he dejado unas cuantas aquí para hacer esta manualidad y customizar el pinito y por último pues también tenemos lacitos por si les quieres poner alguna moña, algún lacito que las que me seguís de más tiempo, sabéis que el año pasado os di la tabarra con los lazos porque decoramos súper bonito pero todo lo fuimos customizando y arreglando con lacitos que si no has visto todos esos vídeos el año pasado decoramos en tono como vino el tono vino y rosa rose gold, la decoración fue espectacular y preciosa pero para las que estáis un poco desinformadas este año la casa la hemos vendido hace un mes estamos en una casa de alquiler mini piso pequeño, todo esto era lo que había en esta casa nada de esto es mío, solo le estoy dando el pino tampoco era mío lo estamos decorando y dándole aire pues de como yo quería decorar este año así que vamos a necesitar esto, la pistolita de silicona y mano a la hora lo primero que vamos a estar haciendo, voy a poner aquí la pistolita de silicona es coger las bolitas más grandes que... las más grandecitas le echamos... le echamos pegamento y las vamos a poner... pues yo voy a empezar a poner las grandecitas más abajo para dejar hueco a la... arriba a las más pequeñas vamos a ir de más grandecito a más pequeño conforme está haciendo la forma del cono siguiendo la forma del pinito aguantamos un poquito hasta que se seca lo mismo, le quitamos el agarre le echamos silicona y vamos a ir pegando para seguir con el toque también pues de los colores que estamos utilizando pero darle un toquecito rústico le vamos a poner estas pinitas lo mismo, pegándolas igual que las bolas y para terminar nuestro pinito mirad, esta va a ser la cara buena por detrás como habéis pegado una pared pues no le he querido rellenar tanto de bolas para finalizar vamos a cortar un listoncito de lazo le hacemos la moñita le hacemos una moñita y se la vamos a estar pegando en la punta de nuestro pinito pues como para completarle, para que tenga todo el pino un sentido porque se queda la punta como muy vacía ya tenemos nuestra moñita super fácil y super rápido y vamos a estar con la pistola de silicona pegándola la vamos a estar pegando en la puntita ya estaría lista ya estaría lista nuestra nuestra primera manualidad reciclando cositas de otros años o cositas que ya no nos gustaban o que simplemente no iban con la decoración con los colores que estamos decorando este año así que esta es la primera manualidad y vamos a por la segunda la segunda es super super fácil como ya os he dicho me he encontrado este pues este portabelita que está muy demasiado rústico no pega nada con este pinito tan glamuroso de aquí y pues que vamos a estar haciendo he comprado en un bazar en un chino una noche buena o flor de pascua como vosotros le queráis llamar le voy a cortar la etiqueta ahí está y vamos a abrirle bien la hojita eso lo primero en rosa en polvaito que este color me chifla me encanta me parece super elegante vamos a estar abriéndole la hojita y queda tal que así es super bonita esta flor de pascua mirad que preciosidad ya la tenemos completamente abierta trae una pinzita para más pues eso para más facilidad y se la vamos a estar enganchando en el portabel la vamos a estar mirando aquí mismo y ya que tenemos nuestra florecita bien abierta pues simplemente simplemente es colocarle una velita y ya mirad hemos tardado que hemos tardado medio minuto 30 segundos simplemente darle un toque rosa a un centro que ya teníamos no estamos echándole pegamento no estamos echándole silicona no le estamos echando absolutamente nada y pues le damos el toque rosa de que quedaba demasiado invernal demasiado de bosque demasiado rústico y le estamos dando el toquecito más glamuroso y más rosita que es el que estamos decorando este año y mirad que preciosidad ya los dos arreglitos reciclando ya os digo siempre cositas de las que tengamos antiguas de otros años que no nos gustan que no nos llaman la atención mirad que preciosidad hemos creado así en 5 minutos y que si tú quieres hacer estas cositas te animo a que las hagas que son 4 bolas un poquito de silicona o simplemente añadiendole una flor de pascua del chino que me ha costado 1 euro esto ya lo tenía la vela otro euro el pinito ya lo teníamos vale de todas formas si os gusta hacerlo porque queráis hacerlo y no lo tengáis este año está en Teddy vale 5 euros y trae su batería con pila y pues le podéis poner las bolitas del color que estáis decorando que estáis decorando en el tono tradicional de toda la vida pues le ponéis bolas rojas y doradas o rojas verdes de este verde oscuro y doradito y os queda el pino espectacular lo podéis poner en cualquier esquina de la casa como centro de mesa arregladito como vosotros queráis y que solamente os quiero dar ideitas pues eso que en 5 minutillos podáis cambiar o darle otro aire a vuestra decoración que no tenéis por qué aguantaros 15 años con la misma decoración porque os da pereza gastar dinero en comprar decoraciones nuevas a mí todos los años me gusta cambiar pero eso con lacitos con 4 bolitas que las bolas son súper económicas y te puede hacer arreglitos diferentes y pues ya está que chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que cojáis esta ideita rápida y simple y la hagáis que si os animáis a hacer cualquier manualidad de las que estamos haciendo decorando este año que me las mandéis por foto que me las mandéis por... me lo dejáis en comentarios por privado al correo que tengo escrito justo aquí abajito que yo voy a estar encantada de verla y de... y de ver las cositas que habéis hecho junto a mí así que si no estás suscrito te invito a colgar que es el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo si activas la campanita que es totalmente gratis la suscripción la campanita Youtube te avisa cada vez que suba nuevos vídeos que van a venir muchos más vídeos de manualidades día a día y guay de día a y guay y que nos vemos en el próximo vídeo muy 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 pronto ¡os quiero! ¡chao! ¡es un! ¡Suscríbete al canal!